No anduvieron asesando, ya no yo estaba, no anduvieron. Y ahora dice que sí asesaron, pero no lo han asesado, no nosotros. ¿Cómo está la situación en el bañado? No, está un desastre, está un desastre, no puedes ni pisar nada porque te hundí todo. Ahí está ella, que tiene el nene, están ellos, todo. ¿Han recibido ayuda? No, ninguna. Yo porque yo... No, la gente que está arriba, ni el agua, no prometieron que le iban a traer el agua, no nos trajeron el agua. Tenemos agua de pozo y el agua empezó a salir fea cuando se inundó todo, ¿me entendés? Todo desbordado. Yo fui a hablar con la asistente social que traigan agua, porque yo estaba operada de los riñones y tenía que tomar el agua. Y no aparecieron nunca, me querían hacer ir de acá adelante con un balde hasta los módulos a buscar agua. Nunca aparecieron, ¿me entendés? Yo fui a pedir un módulo y que me dijeron, espera, espera, espera. La asistente social que estaba ahí agarró y dijo que iban a armar 40 módulos y la otra gente que quedó en el agua, que saque los techos y arme un rancho. Eso fue lo que yo escuché cuando fui a pedir los módulos. Agarré, me volví a mi casa con los chicos llenos de agua. El piso de mi casa se fue todo para abajo. Está bien que nadie... O sea, nosotros estamos viviendo en una zona inundable. Pero el problema viene hace años, no viene ahora, no le vamos a echar la culpa a Corral, no le vamos a echar la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque estos son problemas de años.